En Ecomedios hasta las 9 nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Bien, se conoció el nombre de la nueva jueza que conformará el tribunal que llevará a juicio a oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo 21 de mayo. Estamos hablando de la causa por redireccionamiento de la obra pública. Vamos a hablar de este tema, entre otros, por supuesto, con Joaquín Morales. Hola, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Joaquín. Bien, gracias. Bien, muy bien. Adriana Pagliotti. Aquí estamos viéndola ya en imagen. A ver, acá lo importante es que se integró definitivamente ese tribunal y que no está en riesgo, según dijo el tribunal, el inicio del juicio oral y público que se va a hacer efectivamente el 21 de mayo. Se cuestionó un poco por qué esta jueza integra otro tribunal oral, que es el que liberó en diciembre pasado al vicepresidente Amado Boudou, la causa Chicone, que después la Cámara de Casación hace pocas semanas lo volvió a meter preso. Yo prefiero darle el beneficio de la duda. Ella integró el tribunal oral que lo condenó a Boudou y lo condenó bien. Digamos, después lo puso en libertad, pero lo condenó bien. A veces los jueces cometen errores, que por eso hay otras instancias que modifican o anulan las decisiones de tribunales inferiores. Acá siempre va a estar, después del tribunal oral, la Cámara de Casación Penal y a veces hasta la Corte Suprema de Justicia en algunos casos. Es importante esto que estás marcando, Joaquín, porque entonces esta jueza condenó a Amado Boudou en realidad después sobre lo que terminó determinando es sobre su prisión preventiva. Claro, si iba a ser una prisión efectiva o iba a ser una prisión condicional. O una libertad condicional. Digamos, no hay... Acá lo importante es esto porque esta es una causa muy importante. Es la causa donde se le dio muchísima obra pública, muchísimo dinero de más a Lázaro Báez. Es la causa que inicia otras causas, como la causa de Otesur y los auces. ¿Por qué? Porque precisamente Lázaro Báez cobraba un 70% más del precio común y corriente de las obras públicas en Santa Cruz. Estamos hablando de sobreprecio del 70%. De sobreprecio del 70% y no cumplía con los contratos y con las obras públicas y le seguían dando obras públicas nuevas. Esto tenía una manera, porque el Estado paga en blanco, obviamente. Entonces él después lo convertía en negro, que es lo que se conoce como la ruta del dinero K, a través de Farinha y el Ascar. Y después volvía y ese dinero se tenía que blanquear. ¿Dónde se blanqueaba? En los hoteles y edificios de Cristina Kirchner. Claro, Otesur, los auces. Otesur, los auces. ¿Quiénes eran los inquilinos que alquilaban ellos? Lázaro Báez otra vez y Cristóbal López. Entonces, Lázaro Báez cobraba sobreprecio por un lado y por el otro lado pagaba alquileres de hoteles que no usaba a Cristina Kirchner, a la familia Kirchner, y de esa manera blanqueaba el dinero. Esta es una causa muy importante. Y yo creo que, a ver, hasta ahora lo que ha habido es una clara maniobra dilatoria de Cristina Kirchner, de esta causa que está pidiendo que se postergue a la espera de nuevas pericias, creo que con esta modificación de jueces, que responde a un hecho muy natural de la vida. Un juez se murió. Claro. No es que lo sacaron al juez, que el juez renunció, alguna cosa que se pueda sospechar. Murió el juez. El juez Tassara, estamos hablando, que fue justamente por la salud del juez Tassara que se corrió de fecha, ¿no? Claro, porque él iba a ser operado, de hecho fue operado del corazón, le hicieron dos o tres bypass, y bueno, en la operación, días después de la operación murió. Bueno, pero es obvio que ella va a pedir ahora una nueva dilación del comienzo del juicio, porque da la impresión que la estrategia judicial de Cristina Kirchner es dilatar todo hasta las elecciones, pensando que tal vez ella puede ganar las elecciones presidenciales y que los jueces se van a frenar en la puerta de su despacho. Bueno, porque ya pasó la semana pasada cuando apeló a la Corte Suprema de Justicia una resolución de prisión preventiva dictada por un juez de primera instancia, en este caso Bonadio, que la ratificó la Cámara Federal, que la ratificó la Cámara de Casación Penal, y ella apela a la Corte. Y ¿sabés qué es lo que me da la impresión que se trata de una estrategia? Porque cualquier abogado sabe que la Corte Suprema de Justicia no trata causas que están en proceso, sobre todo causas penales que están en proceso, trata sentencias definitivas si es que encuentra alguna razón para que la Corte Suprema tenga que decidir si se respetó la Constitución o no. Pero nunca trata una causa en proceso. Obviamente esto dilató muchísimo esa causa. Claro. Ahora, ¿vos creés que esta dilación entonces tiene, este intento de dilación por lo menos de la expresidenta, tiene más que ver con evitar su imagen en el banquillo de los acusados antes de las elecciones? Sin duda. O con esto que vos mencionabas recién, ¿no? De, bueno, si finalmente ella vuelve a acceder al poder, ¿cómo actuarían los jueces? Yo creo que en todas las causas hay permanentemente apelaciones, recusaciones, que además, como involucra no solo a ella en todas las causas, sino a varios... En todas las causas permanentemente hay apelaciones, recusaciones. Es una cadena. Primero empieza Cristina, después Cristóbal López, Lázaro, en otras causas de Vido y demás. Esta estrategia parecería ser para que no se dé la imagen de Cristina sentada ante un tribunal oral en campaña electoral. Pero también busca llegar a la elección presidencial sin ninguna condena definitiva. Cosa de frenar a los jueces si ella es la próxima presidenta. Esta es la cuestión de fondo. Más allá de si se integró el tribunal o no, que es algo bueno que se haya integrado el tribunal. Así no hay más problemas de demora para el juicio oral. Así habría la estrategia política o judicial de Cristina Fernández de Kirchner para este año electoral. Joaquín Morales Solá, en una columna en el diario La Nación de Hoy, que puso en La Nación Más. Y así habríamos estas proyecciones de hoy, jueves, jueves 14 de marzo de 2019. Jueves 14 de marzo de 2019, que es un jueves bastante particular, con un muy buen clima en casi todo el país. Hoy el foco de atención va a estar puesto en las protestas en las calles. Si bien barrios de pie y otras organizaciones prometen cortes y acampes en 20 provincias, el epicentro va a estar acá en la ciudad de Buenos Aires. El cronograma de movilizaciones porteñas arranca a las 10 de la mañana, con una concentración en el obelisco, y termina a las 7 y media de la tarde, con una marcha de antorchas por la suba de tarifas, que va a arrancar en Alberdi y San Pedrito en Flores. Los problemas para circular van a aparecer desde esta mañana en algunos accesos como el Puente Pueyrredón. ¿Cuáles son las principales noticias para arrancar esta jornada? Bueno, un nuevo encuentro entre Nicolás Dujovne y Cristín Lagar. La jefa del fondo debe dar luz verde a un nuevo desembolso del préstamo Standby. Además, el gobierno quiere que el fondo autorice la venta de divisas para estabilizar el mercado. Cristina viaja a Cuba por razones de salud de su hija. A pesar de no tener prohibida la salida del país, la expresidenta le avisó a Bonadio que partirá este jueves a Cuba, alegó motivos de salud de Florencia que ya estaría en la isla. El gesto de Mauricio Alcampo, el presidente visitó la muestra de foiegro en tono de campaña, dijo que las retenciones son un mal impuesto y felicitó al sector por la revolución que han hecho. En deporte, San Lorenzo salió de perdedor. Finalmente, después de 15 partidos, ganó Almirón, ganó San Lorenzo 1 a 0 al Junior de Barranquilla y cortó una racha de 15 partidos sin ganar. Además, River empató 0 a 0 en un mediocre partido con Palestino, con un monumental vacío. Era terrible ver el monumental vacío. Y Central, Rosario Central, perdió 2 a 1 con la Universidad Católica. Hoy, Huracán. Huracán le toca a la Copa Libertadores contra el Emelec. 10 horas casi desconectados a nivel mundial. Facebook, Instagram y WhatsApp funcionaron con muchas dificultades durante gran parte del miércoles. Desde la empresa de Mark Zuckerberg descartaron que se tratara de un ataque. Bueno, alguna de las noticias, Sergio Dennis no mejora y los médicos admiten que estamos tratando de salvarle la vida. El Hospital Padilla de Tucumán informó que el cantante continúa con asistencia respiratoria mecánica y que su traslado es imposible. Bueno, algunos de los temas que estamos viendo esta mañana a las 8 y 15 de la mañana. Una temperatura fresquita, de 16 grados 7. Una máxima que promete de 26 grados. Pronóstico de cielo despejado para hoy. Hoy, algo nublado para mañana y parece que va a haber agua el fin de semana. Para variar, ¿no? Hace pocos días tenemos agua, así que viene bien un poquito de agua. Le viene bien al campo ahora que viene a cosechar. Javier Martínez, buen día, ¿cómo va? ¿Todo en orden? ¿Anda bien el tren? ¿Sí? Pero me hace una seña de que anda bárbaro. Yo pregunto, ¿no? Bueno, ¿por qué la línea A a veces tiene frecuencia de subtes cada dos minutos y a veces tiene frecuencia de subtes cada siete o diez minutos? Esa es una pregunta. ¿Quién me podrá contestar eso? ¿Será un tema técnico? ¿Será un tema emocional? ¿Será un tema político? ¿Será un tema sindical? No sé, no sé cuál es la relación, pero ayer cada dos minutos. Viaje fantástico. Hoy parecía que era el último viaje al fin del mundo, más o menos. Así que bueno. Y no me pasa a mi solo, ¿eh? Con la gente de acá de la radio que viene y que tiene también la oportunidad, el placer de estar desplazándose por Buenos Aires con la línea A, con esos trenes chinos con aire acondicionado, todo muy lindo, pero venimos apretados, ¿sabe qué? Otra que me hace acordar a mi época que jugaba al rugby. Bueno, ocho, dieciséis minutos, vamos con los títulos. Javi, dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. La tensión cambiaria domina el escenario económico. El gobierno se apoya en el fondo y asegura que habrá oferta de dólares todo el año. La reunión de Nicolás Dujovne con la directora del fondo no estaba destinada a transformarse en un anuncio, sino en un gesto. El fondo, como hizo hasta ahora, apoyó el programa de reformas y preguntó por el escenario político. El ministro mostró números de mejora marginal en el nivel de actividad y en el cumplimiento fiscal. El mensaje más concreto lo transmitió en Buenos Aires su viceministro, Miguel Brown. Lo más probable es que todos los dólares del fondo se vendan después de que se apruebe la revisión, o sea, a partir de abril, en subastas diarias y fijas a lo largo de todo el año. Es un poco lo que hablábamos ayer, acá en proyecciones, con el pase que tuvimos después con Hugo Grimaldi, que hablamos también en el programa de Carlos Cleric, en la otra agenda. Lo más factible que ocurra es que se vendan de a mil millones por mes de abril hasta fin de año. Anticipan que el Tesoro consiguió cerrar febrero con superávit fiscal, tema no menor. Venta oficial de divisas ayudó ayer la tasa del 63%. El Banco Central repitió su estrategia, hizo doble licitación del ELIC y empujó un poco más la tasa que en promedio quedó encima del 63%. Sin embargo, una venta de dólares del Banco Nación por cuenta del ANSES fue el factor que ayudó a desinflar 30 centavos la divisa. En el mercado sintieron que era hora de volver a aprovechar la tasa. ¿Por qué la tasa de plazos fijos no le sigue el paso a la LELIC? Una de las preguntas que se hace. Willy Coban hoy escribe en Cronista, hace ruido el dólar, pero la inflación aumenta bastante más por ahora. Tras el acuerdo con Paypal, Mercado Libre, tuvo ofertas en el Nasdaq por 6.000 millones de dólares. Para tomar mil, ¿eh? Para tomar mil, tuvo ofertas por 6.000 millones de dólares. Broda, Cavallo, López Murphy y Guillermo Carbo arman el plan para el próximo presidente. Bueno, alguna de las noticias que vamos viendo. Macri renovó su sintonía con el campo y pidió ratificar el camino en el año electoral. El presidente reclamó despejar incógnitas políticas, aseguró que las retenciones son un impuesto de emergencia y anunció medidas para el sector. Renovó su sintonía con el campo, recibió señales de respaldo ayer en su visita a Expo Agro en busca de apoyo político y pronosticó que en las próximas elecciones se va a ratificar el camino. Con un tono de campaña habló de la necesidad de despejar incógnitas y destacó que hay un juego, dos modelos de país contrapuesto. Uno, en el que hay que ratificar el camino. En el otro, el de los atajos. Varios guiños al campo, al que le atribuyó haber hecho un milagro por atravesar la sequía más fuerte de los últimos 50 años en medio de la crisis económica y volvió sobre una de las grandes deudas que mantiene con el sector, que son las retenciones. Este impuesto de los 4 pesos es un mal impuesto, es un impuesto de emergencia. A la vez Macri anunció que se va a reforzar el operativo de cosecha segura para evitar robos. Se va a lanzar una nueva banda para dar conectividad en las zonas rurales y se van a abrir dos líneas de crédito con el Vice, con el Banco de Inversión y Comercio Exterior para la compra de maquinaria, agrícola y camiones. Fisuras de Cambiemos en el Espejo Cordobés, otro de los títulos de la Nación de hoy. Taxis, la tarifa antimafia sorprendió a los pasajeros y obviamente los choferes denuncian que los perjudicaron. PJ, PJ, sí, 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 chau, chau, chau. Tinelli, a la provincia de Buenos Aires. Masa, Urtubey, Esquiareti, Pichetto y La Baña lo apoyan para pelear la provincia de Buenos Aires. Iría pegado a todos los presidenciales de Alternativa Federal en la paso del 11 de agosto. El peronismo, el federal y el cristinista esperan definiciones de María Eugenia Vial. Anoche la sorpresa fue Cristina, que volaba esta madrugada a Cuba para ver a su hija Florencia, que hace 15 días que está allá con problemas de salud. La expresidenta se lo comunicó, como dijimos, a Bonadio. Arcor perdió plata en el 2018, segunda vez desde 1951. Banco Central funcionó la tolerancia cero con tasa del 63.32%, con ayuda logró bajar el dólar a 42.30 pesos. Bueno, y lo que les decía, Broda, Cavallo, López Murphy y Calvo arman un plan para el 2030. Promesa Macri y en febrero aclaran que es para cualquiera que sea electo presidente. El gobierno evalúa ya un reclamo al fondo que cambie la matriz del stand-by firmado en septiembre pasado, pedirá el permiso para utilizar dólares del acuerdo para hacer política monetaria, algo hasta hoy prohibido y que el organismo dejó claro que no aceptará. Bueno, otra votación del Parlamento dejó el Brexit a la deriva, descartó un divorcio sin acuerdo y se planea extender el plazo para hacerlo, pero sin un objetivo claro. Bueno, vamos a estar ampliando estos títulos en un ratito. Guillermo Nielsen estuvo ayer con María O'Donnell hablando sobre el problema del dólar, el problema de la deuda, el problema de la economía argentina dentro de este contexto global y lo más importante, que anoche dijo Guillermo Nielsen en La Nación es lo siguiente. ...alegidos de estos días, Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas, justamente en el periodo de la baña que estuvo en las noticias estos días. ¿Cómo anda? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Gitarra. Gracias por la invitación. Bueno, empezando por lo más urgente, ¿qué está pasando con el dólar? El dólar es una víctima de la expansión monetaria, que está en una discusión muy mal planteada, lamentablemente, tanto por las autoridades nacionales como por el Fondo Monetario. Hay una mala definición de la base monetaria, insisten en ignorar las LELIC, insiste el Banco Central en emitir deuda, y ese es el pecado original. Entonces el dólar está reflejando lo que está pasando en la plaza con estas variables tan claves. Los LELIC son las letras que coloca el Banco Central y que... Son las hijas mutantes de las LEVAC. LEVAC, que, si tenés un minuto, te explico lo que pasó. Las LEVAC se originan en el año 2002, cuando, frente al default de la tesorería argentina y al no default del Banco Central, probamos de salir al mercado con LEVAC. Entonces el Banco Central, que no tenía los problemas de la tesorería, ni la imagen de la tesorería, colocaba deuda, se daba vuelta y financiaba la tesorería. Ese es el origen, empezó ahí. Pero como todas las cosas en Argentina se van de madres, los bancos centrales no deben emitir deuda. Tienen que hacer las operaciones de mercado con deuda emitida por la tesorería. Cosa que acá no se entendió y en particular este gobierno que tuvo la oportunidad de modificar eso al momento de asumir, optó por una frivolidad muy grande en el manejo de la política monetaria. Entonces, necesariamente, esa frivolidad, esos errores iniciales, todavía los estamos pagando. Pero lo que está diciendo, porque digamos, se supone que con el acuerdo con el Fondo Monetario contempla que el Banco Central chupa la mayor cantidad de pesos que pueda. Sí, pero está mal definida la base monetaria. Las LELIC deberían estar en la base monetaria. Pero las LELIC están aparte. Entonces dice, yo chupo pesos, chupo pesos, no voy a emitir, y no solamente no voy a emitir, sino que además voy a sacar de la plaza pesos. Sí, pero al sacar de la plaza pesos con tasas de interés tan elevadas como las que tenemos, lo que está haciendo es una promesa de mayor emisión. Esa es la perversidad. De mayor emisión. Claro, porque pago una tasa arriba del 60% y ¿con qué la pago? Con pesos que voy a emitir. Entonces, ese es el problema. Es un problema técnico, es muy técnico, lamento a la audiencia, pero lo que quiero es dejar en claro que el Banco Central no está cumpliendo con sus obligaciones que son defender el valor de la moneda. Ahora, lo que no es técnico, me parece a mí, es esta cuestión de que con las LELIC al 60%, o sea, el Banco Central no fija la tasa, pero está convalidando la tasa, al 60%, habían dicho, me acuerdo, cuando nos pusieron al 70% en la corrida cambiana y en el momento más álgido del año pasado, y si no es una cosa temporaria, ninguna economía puede funcionar con estos niveles de tasa de interés, y estamos de vuelta con unos niveles de tasa de interés y una economía frenadísima. Es un error muy grave mantener la tasa de interés tan elevada como se está manteniendo, y las consecuencias las estamos viendo todos los días. ¿Cuáles son? De economía real. En la economía real, empresas que son viables, incluso empresas bien manejadas, con muy buenos contactos con el sector financiero, incluso, que están en situaciones muy, muy delicadas, para no hablar de las quiebras, ¿no es cierto?, de Molinos Cañuelas que se conoció ayer, pero hay muchos, muchos casos, ni hablemos de las pymes que por su envergadura son poco conocidas, pero no es posible mantener tanto tiempo la tasa de interés tan alta. Acá el problema está en otro lado, el problema es la falta de confianza. Ahora, frente a un escenario de buscar que el dólar no se dispare, parece que cualquier sacrificio el gobierno está dispuesto a hacer con tal de que el dólar no se dispare nuevamente. Pero porque tiene un mal diagnóstico, cree que el único remedio para el dólar es la tasa. Y el Fondo Monetario también, porque esto es un acuerdo con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario se está metiendo, está comprando un problema futuro muy serio. Ahora, ¿qué le va a dejar a la economía? Hoy vimos los números de la industria, está funcionando la capacidad instalada menos de la mitad, 15% de capacidad instalada en el sector automotriz, en el sector textil golpeadí. No, el sector automotriz está mucho peor. Está trabajando al 15%. ¿Trabajando al 15%? Sí, seguro. Hay suspensiones por todos lados, qué sé yo, Peugeot, Citroën, se sabe que hay seis automotrices grandes que suspendieron, cierra la fábrica. General Motors suspendió un turno y lo más delicado son las órdenes de chapa que nos dan una idea de dónde están viendo las automotrices en el mercado futuro. Están pensando en un mercado similar al del año 2004. O sea, un mercado de, pongamos un orden de magnitud, 450.000 unidades cuando estábamos en un millón de unidades. No, bueno, de hecho están estoqueados del año pasado, no logran vender, hoy me decía Piñanelli, más de 200.000 unidades que les quedaron. Sí, es así. Y entonces, así Guillermo Nielsen iba resumiendo el programa que para él es técnico el problema que tiene que ver con el stock de LELIC y la tasa que está devengando la LELIC. Yo realmente no creo que esto sea un problema para hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que el error del Banco Central estuvo en bajar la tasa de interés del 73 al 44 rápidamente y eso me parece que es seguramente por presiones políticas, seguramente llevado por las circunstancias de los niveles de actividad. Pero más allá de eso, desde la semana pasada cuando nuevamente tuvimos este movimiento fuerte en el tipo de cambio, bueno, a partir de ahí el gobierno tomó conciencia nuevamente de que el precio por estar en pesos es alto, señores. Y al estar el precio en una tasa de LELIC en 63% y bueno, buscamos que la tasa de plazo fijo esté arriba del 40, 40, 45 cuando el índice de inflación del año pinta para el 35% entonces. Y entonces el premio que se pide por estar en pesos es importante y ahí estamos. Entonces, Dujovne se fue a Washington y completó su primer día en Washington con un firme respaldo del Tesoro de Estados Unidos. El ministro se reunió con Christine Lagarde, con Steven Munchin, secretario del Tesoro de Donald Trump. Hoy podría encontrarse con David Malpass que es el candidato a presidir el Banco Mundial. Llegaron expresiones de apoyo que le dieron un cierre con un saldo positivo a la primera jornada de Dujovne. El broche final fue el apoyo que recogió del poderoso secretario del Tesoro norteamericano un encuentro que se extendió por media hora inmediatamente después de que el ministro cosechara elogios por parte de Christine Lagarde en la sede del fondo. Cerca de Dujovne sostuvieron que el secretario del Tesoro se interesó por los avances del programa económico argentino y le ratificó al ministro de Mauricio Macri con quien mantiene un vínculo estrecho del acompañamiento firme de Estados Unidos al gobierno argentino. Vimos otra vez el apoyo, eso es lo que recibieron. Me encontré con el ministro de Finanzas Nicolás Dujovne y hablamos de la fortaleza de su programa de reformas económicos y prioridades regionales. La charla en el departamento del Tesoro abordó la macroeconomía argentina aunque sin entrar en detalles de la coyuntura Dujovne explicó por qué el gobierno está convencido de que la recesión tocó fondo en noviembre y de ahora en más mostró señales de ir en sentido positivo. Además el secretario del Tesoro le agradeció al ministro del apoyo de la Argentina la candidatura de la cual subsecretario del Tesoro David Malpass a la presidencia del Banco Mundial hablaron largamente sobre la crisis en Venezuela un tema que desvela a los funcionarios del gobierno norteamericano antes Dujovne había mantenido un encuentro político con Lagarde y con el número dos del fondo con David Lipton ese es el hombre David Lipton según confiaron desde Hacienda fue una reunión cordial protocolar en que no hubo ninguna negociación en torno a un uso más flexible del dinero del fondo como se especulaba a fin de dotar al central para un mayor poder de fuego para lograr la estabilización cambiaria en momentos en que arranca la campaña Dujovne hizo una presentación a puertas cerradas ante empresarios inversores grandes bancos funcionarios de agencias del gobierno norteamericano think tanks y académicos en un desayuno en un mensaje donde la implementación sólida y continua del programa de reformas de las autoridades era crucial para sentar las bases de una economía estable y un crecimiento sostenible en un par de semanas el equipo de técnico que lidera Cardarelli va a elevar al directorio los resultados de su tercera revisión del stand-by y unos días más tarde harían el desembolso por 10.700 millones de dólares en la mañana Dujovne había estado con Luis Alberto Moreno el colombiano el titular del Banco Interamericano de desarrollo fue una buena oportunidad para escucharlo explicar la situación actual en la Argentina y lo hizo muy bien y fue muy convincente eso fue lo que dijo Moreno dice que Dujovne dejó una muy buena impresión el que ayer dio algunas 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 en un almuerzo en el Rotary Club Miguel Ángel Broda dijo la baña no nos saca de la decadencia hay que quebrar el capitalismo corporativo le preguntaron si no tenía temor por una corrida cambiaria y dijo cómo no voy a tener temor si el deporte nacional es dolarizarse sobre todo los meses antes de las elecciones y advirtió que no hay certidumbre que se está recorriendo un camino sinuoso en materia cambiaria y hay riesgo creo que ya lo pasamos ante 120 personas un ciclo de conferencias organizado por el Rotary Club en el Hotel Ceraton Libertador dijo Roberto la baña no nos saca de la decadencia hay que quebrar el capitalismo corporativo pero la clase empresaria está muy entusiasmada con él así ¿no? definiciones recordó que los bancos desde enero pasado desarmaron posiciones en activos por 1800 millones de dólares que habían comprado con posiciones de 500 millones de crédito al exterior y con posiciones propias en dólares estoy preocupado por el billón del ELIC las LEVAC eran explosivas las LELIC no pero en la medida en que no se destroce la demanda de pesos bueno alguna de las de las definiciones de Broda dijo que el fondo monitorea la política monetaria como si fuera el gordo valor y dijo es importante la decisión del fondo de cuántos dólares habilita vender no para vender porque los ojeros son calculadores y espera un permiso de 8 mil a 9 mil millones porque entiende que los chacaderos no van a liquidar las divisas y la expectativa de devaluación excede la tasa de interés doméstica dijo que este es un programa duro y muy serio que tiene cuatro objetivos quebrar la aceleración inflacionaria evitar el default de la deuda reducir los desequilibrios fiscales externos y el desbalance del banco central y principalmente que la administración Macri llegue a las próximas elecciones 8 y 34 en proyecciones a esta hora momento despertador proyecciones para estar siempre en tiempo en proyecciones ¡Gracias! 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 En el Teatro del Parque Interlomas, hablo de la Ciudad de México hoy, hoy, 14 de marzo a las 20.30, donde los asistentes podrán ser testigos de una experiencia sensorial inolvidable con éxitos icónicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions, que sonarán con intensidad. ¿Con qué grupo? Con este grupo de rosarinos, este grupo que es la mejor banda del mundo en dar tributo a Queen. Hablo de Dios salve la reina, God save the Queen. ¡Gracias! Y todo este momento oficiado gracias a la gente de Lepetimar que siempre nos trae sus ricos desayunos. Lepetimar, panadería y confitería, todo, todo para su desayuno. Facturas, café, café con leche, mate, submarino, exprimidos, licuados, lo que quieran. Tortas en suipacha 483 al 43220363 Delivery sin cargo. Y saben ya que para el mediodía lo que quieran, comida al peso, 34 pesitos por 100 gramos. Ensaladas se hacen lo que quieran, 24 pesitos los 100 gramos. Donde es muy fácil, también hay minutas, todo lo que ustedes quieran, empanadas, sándwiches, tartas, Lepetimar, suipacha 483 al 43220363 Delivery sin cargo. Todas las tarjetas y también la Restaurant Car. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, la radio! ¡Somos tu voz! ¡Vamos, Coneco! ¡Siempre la verdad y la mejor información! ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Las retenciones son una medida de emergencia. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí también. Escuchás estas palabras del presidente Macri, de alguna manera revisando su decisión en torno a las retenciones. Habían prometido como mensaje de campaña eliminarlas. Se vieron obligados, de acuerdo con la perspectiva del oficialismo, a reponerlas. Prometen que en 2020 se terminen. Y por otro lado, denuncia una serie de logros, relaciones con 170 países. Y lo acompaña hasta el presidente a la India, ¿no? ¿Cómo ve un hombre del lagro con esa cercanía, con las políticas económicas y granarias, este balance que hace el presidente? Bueno, yo creo que coincido y además la gente me parece que en general en el campo le cree de que estos impuestos nuevamente a las exportaciones son una medida de urgencia que ha tenido que tomar el presidente efectivamente porque las cosas no sucedieron como pensaban que iban a suceder. Y me parece que la gente le cree en ese sentido de que el presidente el año que viene, si es reelecto, la va a sacar. ¿Cómo vi lo de la India? Bueno, a mí me parece que todos los esfuerzos para lograr mercados, para exportar, para... El presidente llevó una comitiva de pymes bastante importante. Todo eso es loable. Y más, yendo a la India, que es el país que va a tener uno de los mayores consumidores del mundo en los próximos 20, 30 años. Así que yo lo acompañé con mucho entusiasmo y también uno ve que en esas reuniones se abren puertas que a lo mejor en algunos años se transforman en realidades. Pero así es el proceso siempre. Hay que empezar a seducir, a abrir puertas, a tejer relaciones que después en el futuro redundan en exportaciones y producción. Tengo varias preguntas. ¿El hecho de que la gente de campo le crea quiere decir que lo va a votar? No, eso no lo sé. Yo creo que me parece que en general la gente de campo percibe que las políticas del gobierno fueron políticas que trataron de abrir los mercados, no cerrar la economía, facilitar el proceso productivo. Y también creo yo que está consciente de que el sector tiene que aportar algo más de lo prudente, de lo normal, de lo que, digamos, podría aportar en este momento de emergencia del país. O sea, la gente está, digamos, yo creo que en este momento quizás esté el sector pagando más de lo que pagaba en la época de Cristina, solo que encuentran que es un presidente que los entiende y los trata bien. ¿Vos lo votarías? Yo creo que todavía falta mucho y que depende quiénes sean las opciones. A mí me parece que más que poner un foco hoy en a quién votaría como empresario, uno tiene que hacer fuerza para que haya un sistema democrático sólido, fuerte. Yo soy partidario de la alternancia, la alternancia genera estímulos hacia la transparencia, hacia los equilibrios. La alternancia acá está planteado en ocho años, o sea que el presidente tiene el derecho a la reelección. A mí no me gustan las reelecciones, pero bueno, es lo que nuestro sistema dice y me parece que... Preferís una alternancia de cuatro años, es decir, preferís que en octubre el presidente sea otro. Yo preferiría que cada seis años se renueva el presidente sin el derecho a la reelección. Y eso es porque yo creo que alguien que tiene un derecho a una reelección vive pensando más en la reelección que en hacer las cosas mejor. Vuelta a decir, no sé quiénes van a ser las opciones a Macri. Evidentemente, Cristina ya tuvo 12 años, o el cristinismo o el kirchnerismo tuvo 12 años. Y desde mi punto de vista mostraron que no pueden gestionar, que no saben gestionar, con lo cual es una etapa ya pasada. Hay que ver desde el peronismo de otras fuerzas quiénes son las opciones. Gustavo, decías que el agente de campo podría hacer un esfuerzo mayor, dada las circunstancias que atraviesa el país. En términos personales, ¿qué esfuerzo mayor podrías hacer vos que no estás haciendo? Mirá, el campo está haciendo un esfuerzo muy grande en general. Si vos consolidás todos los impuestos, hoy hay estudios que hablan de que el 80% de las ganancias se van en impuestos. Con la gravedad que las retenciones, aún perdiendo dinero, seguís pagando. O sea, que en un año malo, como el año pasado de sequía, se perdió patrimonio para pagar impuestos. Y bueno, digamos, eso es lo que hacemos desde el campo, ¿no es cierto? Nosotros como empresa hemos estado en los últimos años capitalizándola, buscando alternativas para poder seguir trabajando, seguir manteniendo la vida, mantener los puestos de trabajo, esperando que la situación mejore. ¿Lográs subir los salarios acompañando a la inflación o están por debajo de la inflación? En general, los salarios hasta hace un año acompañaban la inflación, este último año no acompañaron la inflación, siguiendo de alguna manera lo que es el mercado. Nosotros pagamos nuestros salarios en función de lo que se paga en el mercado, hacemos estudios, análisis, es una información muy transparente. Uno de los players más fuertes de la soja, Gustavo Grobocopatel, hablando de Expo Agro, hablando de las declaraciones del presidente de la nación ayer en Expo Agro. Títulos que tenemos a esta hora, Massa dijo ayer, vamos camino a que cambiemos, salga tercera en la próxima elección. Pablito Huende en Infobae escribe, desde mayo el Tesoro venderá mil millones de dólares por mes hasta fin de año. El video de la masacre en la Escuela de Brasil, registrado por las cámaras de seguridad, avanza un proyecto urbanístico en el ex-albergue Guarnes. Y sin duda el tema es, Macri es un político sin trascendencia, Lavagna tiene un currículum extremadamente exitoso. ¿Quién dijo esas frases y 11 frases más? Beatriz Arlo, que sin duda está como una de las fuertes defensoras y promotoras de la candidatura de don Roberto Lavagna. Bueno, ¿qué dice Willy Coban hoy en su artículo de opinión? Hace ruido el dólar, pero la inflación aumenta bastante más por ahora. Dice que el gobierno tampoco tiene mucha artillería fiscal para poner plata en la calle para las elecciones. El Banco Nación, según palabras de su presidente González Fraga, está prácticamente atado de pies y manos. Nunca pudo asistir al gobierno como avalista de los proyectos de PPP. El Estado además lo obliga a financiar el déficit y le llevó a las supuestas utilidades más de 40.000 millones de pesos en el 2017 y 2018. Y finalmente la rigidez monetaria obliga con el fondo a secar la plaza de pesos y colocó a la entidad en una crisis de liquidez sin posibilidad ni siquiera de refinanciar a tasas razonables las deudas de los productores en todo el país. Nada que cambie los planes del presidente. Consciente de que no puede moverse mucho por el acuerdo con el fondo, ayer le prometió al campo otra vez eliminar las retenciones. Eliminarlas, claro, si lo vuelven a votar y si es reelecto. De paso, ante sus seguidores más fieles ratificó que el candidato es él, que no hay plan B. Plan B corta, ¿no? No hay plan B. Con María Eugenia Vidal. Al menos por ahora. Repito, al menos por ahora. El presidente le habló a sus íntimos. Cree que hay una conspiración en su contra del eterno círculo rojo con empresarios, economistas y periodistas que quieren correrlo y suponen que sería más fácil el 2020 sin Macri. Otros están más desesperados ante el pesimismo y el parate económico, escribe Willy Cohen, que no cede con el dólar siempre amenazando. Ya no están seguros de que Macri sea lo que él promete, la solución para que no vuelva Cristina. Así cierra el comentario de hoy. Hace ruido el dólar, pero la inflación aumenta bastante más. Por ahora, Guillermo Cohen en el cronista de hoy en la columna cronista por un día que va cambiando y mañana seguramente lo tiene a Don Hugo Grimaldi con una de sus columnas aquí en el cronista. 8 horas 50 minutos, seguimos con 16, 7 temperaturas, no logramos calentar hoy la temperatura, es una cosa que no logramos. Dijimos que ayer River empató 0 a 0, que San Lorenzo ganó 1 a 0, que arranca la Fórmula 1 y Ferrari busca festejar tras una década maldita. La Fórmula 1 está golpeada por la muerte a tres días del inicio de la competencia. ¿Qué dijo Messi sobre Cristiano? Que tuvo una noche mágica, que fue impresionante. ¿Y qué noche tuvo Messi ayer? Dos goles, dos asistencias. Impresionante, la verdad. Ayer están quedando cuatro equipos ingleses para la última etapa de la Champions League. Cuatro equipos ingleses. Creo que hace 10 años o 12 años que nos llegan cuatro equipos ingleses. Un equipo español, que es el Barcelona. Está quedando también el Ajax de Holanda. Está quedando también el Porto de Portugal en una definición cuyo fixture vamos a estar teniendo mañana a la mañana. Creo que acá dentro del horario de proyecciones la definición de cómo quedan los cuartos de final de esta impresionante Champions League que dio sorpresas para todos porque ya dejó fuera al Real Madrid, ya dejó fuera al Paris Saint-Germain, ya dejó fuera a la Roma. Bueno, como ven, está lindo para ver. Ayer un partidazo del Barcelona, partidazo del Barcelona. Y lo mismo el Liverpool dejando fuera a un grande como el Bayern Múnich. Ocho horas cincuenta y un minutos. Presentamos el informe. Dale, Javier. Informe Ruseler. El gobierno espera el desembolso del fondo y el mercado está inquieto ante la acelerada suba de las tasas de las LELIC. Ricardo López Murphy, a quien todos lo indican como armando un plan para el próximo presidente junto a Broda, junto a Cavallo y junto a Guillermo Calvo, estuvo anoche en A Dos Voces. Y decía lo siguiente. Queríamos preguntar a López Murphy. Que vuelve al ruedo López Murphy. Sí. Y usted ve un panorama así relativamente optimista, como dice Brown. A ver, al país se le ha cortado el crédito externo, y yo diría el crédito interno. A los países que le ha pasado eso, la forma que han salido, en general es con un alto tipo de cambio, y reemplazando la demanda que se financiaba con deuda de consumo y gasto público por mayores exportaciones. Esa es la experiencia que yo he visto en el mundo, y ese proceso siempre es traumático. No veo yo que se pueda evitar en el corto plazo sufrir el shock de ese cambio. En segundo lugar, a mí me parece que acá faltaríamos a la verdad si nos restringiéramos simplemente a este problema. Argentina tiene un problema político institucional, muy serio. O sea, las elecciones funcionan como un elemento de mediación, cuando hay un acuerdo sobre el sistema institucional. Acá hay, implícito en muchos actores económicos, un gran temor al futuro. Y ese temor no tiene que ver con cómo se va a administrar el Estado. Tiene que ver si va a cambiar radicalmente el modelo institucional de la sociedad. ¿Pero el temor que si gana Cristina o también si gana Macri? Yo digo, hay un temor serio sobre la cuestión institucional, y eso tiene que ver con los discursos que se usan, con los argumentos. Hasta se ha dicho que van a terminar con la división de poderes, eso está ahí. Ahora, creo que también ha contribuido a eso los fracasos del gobierno y la mala praxis que ha llevado a lo largo de su gestión. O sea, a mí me parece que ha tenido una crisis enorme, y esa crisis enorme es atribuible a no haber reconocido con realismo las circunstancias iniciales, la herencia recibida, las condiciones externas, y haber pensado que era posible financiar inmensos déficits con endeudamiento. Yo nunca creí que eso era posible y, digamos, los hechos han probado cuál era la razón. ¿Y qué proyección hace para los próximos meses? Va a ser un año difícil. Vamos a estar sometidos a los albures de la opinión pública, vamos a estar sometidos a la aparición de los datos, que va a haber datos, algunos más favorables, otros menos favorables. Seguramente, estadísticamente, como tuvimos una caída muy grande desde el segundo trimestre del año pasado, van a empezar a aparecer datos estadísticamente mejores en el segundo, tercer y cuarto trimestre. Bien. López Murfías, y para usted, ¿qué le puede decir a la gente? ¿Cómo vamos a llegar a las elecciones en cuanto al costo de vida, en cuanto al dólar, la inflación? Mire, a mí me parece que lo más práctico y lo más constructivo es pensar hacia adelante. Argentina va a poder crecer hacia adelante en base a más exportaciones, a más inversión. Argentina tiene muy poco ahorro, no va a tener margen de recurrir a endeudamiento en el futuro por bastante tiempo. Va a tener que seguir una estrategia de esfuerzo productivo, de aumento de inversión, de aumento de productividad, y lo va a hacer de la única manera genuina que lo puede hacer, que es exportando. Cualquier otro camino no es verdad, no lo van a poder hacer, no lo van a poder... Exportar es la clave, según Ricardo López Murphy, más allá de obviamente seguir el régimen que seguramente nos van a fijar. Probablemente la venta de dólares del fondo sea fija y diaria, decía Miguel Brown, secretario de Política Económica ayer, sostiene que hay una senda de recuperación y asegura que en el segundo y tercer trimestre se sentirán el consumo. Como asegura que la oferta de dólares va a ser abundante. Washington habilita gestos para calmar la ansiedad del mercado. El gobierno dice que los dólares sobran, los que escasean son los permisos necesarios para que empiecen a circular, y el visto bueno más crucial es el que debe dar el directorio del fondo para aprobar la segunda revisión y liberar los casi 11.000 millones de dólares. A la espera de ese momento, las autoridades entendieron que deben construir gestos que le permitan ganar tiempo y transmitir calma al mercado. La baja, ayer del dólar, llegó después de versiones que circularon en torno a que los bancos oficiales estaban vendiendo dólares para quietar los precios, y después de otra suba de tasa de interés, un mecanismo utilizado por el central en los últimos tiempos. La Lelic cortando en 63.33, coronando una carrera inquietante. El primero de marzo estaba al 50%, suba de 13 puntos de las tasas en 7 días. Habla por sí mismo del cambio de condiciones en el mercado, que según la versión de algunos operadores tuvo como inicio la decisión de un banco grande del exterior de pasar su posición de Lelic a dólares. La mayor calma sobre el final habría respondido también a la expectativa de las negociaciones de Duhovne con la cúpula del fondo, incluido David Lipton, el duro, concluyendo que el organismo va a permitir usar los 10.800 millones del inminente desembolso para intervenir en el mercado. Miguel Broda insistió en el almuerzo del Rotary que Buenos Aires, en el que el fondo le debe permitir a Duhovne usar entre 8.000 y 9.000 millones para calmar el dólar. La opinión del mercado abre otra grieta. Están los que dicen que esos dólares deben usarse para aumentar las chances de la estrategia oficial de ralentizar la suba del dólar para permitir que los salarios puedan recuperar algo en dólares y los que se oponen en el entendimiento de que las divisas que el Tesoro venda hoy con fines cambiarios van a desvestir el plan financiero del año que viene y eso no va a reducir la inquietud. En el gobierno dicen que cuando entre la plata del fondo el Tesoro está en condición de vender 1.500 millones de dólares por mes durante 6 meses y que esa oferta y la política de secar pesos en el mercado deberían ser suficientes para acelerar, serenar el camino cambiario hasta las elecciones. El Banco Central le suma a esa cifra unos 10.000 millones de oferta neta de las exportaciones del campo que así lo creen comenzaría a entrar a partir de la semana que viene. Por un lado está la oferta de dólares, por otro el ovillo de las Lelic que va en ascenso al calor de la suba de tasas y supera el billón de pesos con vencimientos todos los días. Bueno y ahí la expresión que teníamos y escuchábamos en el programa de Guillermo Nielsen. Ten otra vez la tensión dólar-tasa en el tránsito de un año electoral y jugando un partido del que este miércoles Broda definió el deporte nacional de dolarizar todo lo que se tiene. Y eso se suma a la afirmación de Roberto Felletti sobre el regreso del cepo cambiario en caso de que Cristina gane la elección. Tal vez por eso hubo aplausos para Broda en un ambiente ortodoxo como el Rotary, es decir, el fondo nos monitorea como si fuésemos el gordo valor y eso a mí me gusta. El fondo, ese es el que pone los dólares e impone una flotación cambiaria que a la vista poco ayuda a estabilizar la inflación e incluso a mejorar las cuentas monetarias. Con tarifas de servicios públicos y combustibles dolarizados y con un peso creciente de los intereses de deuda, la suba del dólar potencia problema. Cada vez son más los economistas que le sugieren a Dujovne que negocie una reducción de la banda cambiaria en la que el central no puede intervenir comprando divisas. Hoy el piso de la banda es 39,90, el techo es 50,40. Tiene prohibido intervenir en la variación del 29% que da en el medio. Demasiado riesgo para un tipo de batalla como esta. La visión oficial es que la fuerte asopción de los últimos días dejará al mercado con pocos pesos para comprar dólares, que la situación actual es muy distinta de la época de Sturzenegger y Laslevac cuando la pelota eran más de 30.000 millones de dólares y que Laslelicas ahora la tienen los bancos, antes lo tenían los particulares y que las están renovando a tasas crecientes. El esquema del central consiste en pagar más tasa para los bancos y que estos le ofrezcan más tasa a sus depositantes para que no compren dólares. La transmisión de la suba de tasas no estaría teniendo la velocidad esperada ya que recién ayer los plazos fijos habrían superado el 40 de tasa. En el central dicen que este es un partido que se juega día a día y tienen la esperanza de que en algún momento la contracción monetaria rinda frutos. Mientras tanto dentro y fuera del gobierno la expectativa va a estar puesta sobre el impacto de la difusión del doloroso índice del mes de febrero que se va a conocer este jueves. Muchos hablan de un índice cercano al 4% mensual. Bueno, veremos a ver qué es lo que genera y qué es lo que pasa en este tipo de cosas. Miguel Braun ante una pregunta que le dijeron por qué recrudecieron las dudas de los mercados es por las expectativas políticas y él contestó los mercados son volátiles por razones externas, nadie sabe. Lo que tenemos en funcionamiento es un esquema macroeconómico sólido que tiene equilibrio fiscal, que tiene un banco central independiente que opera de manera muy previsible y muy transparente moviendo la tasa de interés cuando tiene que equilibrar las variables macroeconómicas y vemos que frente a la volatilidad de las últimas semanas el banco central ha respondido muy correctamente y se ha mantenido el equilibrio de las variables macroeconómicas. ¿Hay posibilidades de discutir con el fondo la banda de intervención? Nosotros vemos que el esquema está funcionando bien. Todo se puede rediscutir, llegado el caso, porque el objetivo del programa con el fondo es mantener la estabilidad macro de la Argentina y retomar el crecimiento, pero por ahora no vemos necesidad de rediscutirlo. Miguel Brown, Secretario de Política Económica, con este título, la venta de dólares del fondo va a ser fija y diaria. A mí me hablaron de licitaciones diarias con un monto total entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Tengamos en cuenta que la compra de dólares en la Argentina desde Néstor Kirchner para acá, sector privado, es de 1.000 millones de dólares por mes. Un mes normal, ¿eh? Mes normal, 1.000 millones de dólares. El año pasado que no tuvimos meses normales, tuvimos compra de dólares de arriba de 4.000 o 4.100 millones de dólares. Bueno, y después el que está trabajando con este plan, Cavallo, Calvo, López Murphy, es Broda, que como le decimos, ayer se dio el gusto y dice que es necesaria una reprogramación del acuerdo con el fondo y que prevé mayor volatilidad para los mercados. Y esa frase de que estamos más monitoreados por el fondo que el gordo valor, sin duda es algo que pegó fuerte en el círculo rojo. Y creo que al presidente no le cayó con mucha gracia. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, porque cuando van y le dicen al presidente cuál es el fuerte de la Argentina, dice el fuerte de la Argentina es el plan con el fondo. Así que por otro lado, y ayer, bueno, ese tuit entre Cristín Lagarde y el ministro Dujovne, que ya lo debe tener de hijo, yo creo que ya lo debe tener en la mesa de luz más o menos, porque lo veo una vez cada 15 días más o menos a Dujovne. Así que se ha hecho más popular Dujovne en el fondo de lo que él pensaba cuando hacía la columna con Carlos Pañi en el programa de Odisea hace dos años. Así que bueno, don Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Escuchando esto que vos decías del cuarteto, del cuarteto de economistas viejos, como dijo Broda, ¿no? Sí, sí, ya estamos viejos, pero sabemos. Sí, claro, pero evidentemente no es lo mismo López Murphy que Cavallo. No, no está mal que haya una síntesis, me parece que Calvo pone todo el aspecto académico, Broda en todo caso acerca las cuestiones de consultoría, Cavallo con más experiencia y López Murphy tienen en todo caso el ejercicio de haber sido ministro de Economía. Pero puede salir algo bueno, pero yo te diría que ahí hay un solo destino para ese superplan, o como se llame, y que es la reelección de Mauricio Macri. Claro, bueno, bueno. No le va a dar bolilla a la baña. La baña, ninguna bolilla, no. Es más, Broda se refirió a la baña diciendo que le gustaba el proteccionismo, etcétera. No, le gusta. Y tampoco, obviamente, Axel Kicillof le va a prestar atención. Así que me parece que tiene nombre y apellido, y que cualquier cosa que suceda porque viene un maremoto y gana un candidato de derecha o neoliberal o como se llame, o libertario, obviamente tampoco le van a dar bola porque van a traer ellos su propio libro. Su programa, lógico. Con lo cual tiene para mí un solo destinatario. Bueno, o se llama Macri o se llama Plan B. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero para este gobierno, independientemente, yo no sé si Macri estará tan disconforme por ahí que el fondo nos monitorea. Mirá, obviamente que yo no soy Miguel Ángel Broda ni hago el ruido que puede hacer Broda cuando hace una declaración tan redonda como la del Gordo Valor. Pero yo hace un par de semanas en el Gronista dije que el fondo lo monitorea al gobierno, tanto al Tesoro como al Banco Central, como hacen los jueces del VAR con minuto a minuto y todas las pantallas que tienen. Verdaderamente el monitoreo es online. Claro, porque ven todos los números. Exacto, de modo permanente porque además el Ministerio de Hacienda se ocupa de cargarlo, etc. Y son transparentes, sí, sin duda. Así que yo creo que ahí lo único que hay que verificar es que no te perren los números como le ha ocurrido a la Argentina. Pero que el fondo te monitorea segundo a segundo. Ahora, por ahí a Macri no le gustó que se haya ido de boca, Broda. Porque la verdad que yo no sé si esto lo había arreglado con sus compañeros de diciembre. Claro, una persona que se reunió con el Presidente y le dijo, le voy a hacer un plan, ¿no es cierto? Después no habló, habló como digamos a favor del plan actual. No dijo ni pica piedra ni ninguna de esas cosas, dijo que es muy básico, pero que va en camino de arreglar todos los desajustes que había en el pasado y que se está elaborando. Lo que pasa es que, bueno, lo escuché a López Murphy también anoche. Y López Murphy... Ah, estuvo en la tele, ¿no? Estuvo en la tele con Bonnelli. Y bueno, López Murphy también dice que lo que viene para Argentina es sangre sobre milagrimas, ¿viste? Y acá tenemos que Argentina sale en base a hacer los deberes y a crecer en exportaciones y en base a inversión. O sea, no hay mucha ciencia en esto. Con lo cual, pensando que también es otro de los que está dentro de este plan. Como decís vos, en el plan no piensa lo mismo en términos generales de la economía de los cuatro. No. Por ejemplo, Broda ayer dijo que él critica el aspecto del fondo que te retasea la posibilidad de vender dólares. Claro. Cosa que, por lo que vos comentás recién, se estaría dulcificando. Sí, 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 sí. Sí, parece que va a haber... Bueno, lo que pasa es que el aspecto... Vos mismo lo dijiste ayer, de sentimiento, me dijiste, es muy factible que el fondo lo apruebe esto. Sí, bueno, pero yo no tengo la confirmación. Está bien, pero ayer ya se daba en distintas columnas como que se estaría hablando de mil millones de dólares por mes, ahora. Pero vos acabás de agregar, por ejemplo, lo que dijo Brown, que yo no lo había leído, que serían fondos con licitación todos los días, etcétera. Ayer vos habías comentado que algún grupo de bancos argentinos que le estaban pidiendo por izquierda al fondo que flexibilizara. Sí. No, los tipos quieren comprar, obviamente. Eso por un lado, y por otro lado también lo que se está hablando es el famoso tema... Porque hubo muchas críticas, viste, con el tema de las LELIC. Y anoche lo escuché también a Nielsen, bueno, Nielsen es caballito de batalla de la baña, digamos. Criticar fuerte en dos programas, estuvo con María O'Donnell y estuvo con Fantino también. Un tour, recorrió todos los canales. Sobre el tema de que, bueno, las LELIC es el problema, ¿por qué? Porque si estamos hablando de un billón de pesos a una tasa del sesenta y pico por ciento, y eso vence todos los días, estamos monetizando. ¿Y cómo monetiza el central? Emitiendo. Entonces hay emisión de intereses. Pero yo por otro lado digo, bueno, y esto me tocó también hablarlo con un colega ayer que venía preocupado por el nivel de tasa de interés, las consecuencias en el aparato productivo, en las empresas, en el nivel de deuda y demás. Porque imagínate a alguien que tiene una deuda de trescientos millones de pesos, le pones tasa del ochenta, eso va haciendo un número. Le digo, bueno, está bien. También me mandaron una nota que hablaba sobre un proyecto de reestructuración de pasivos bancarios. Hay de todo dando vueltas. Que es normal en esta época en las argentinas, cuando faltan meses para las elecciones, surge de todo. Pero hay un tema que es básico. Yo le dije, sí, pero hoy están las elecciones concentradas en los bancos. Que eso es un tema fundamental. Mañana... Es encaje. Claro. Es encaje remunerado. Exacto. Mañana, si el Banco Central quiere despejar toda duda de esto, lo cambia a encaje remunerado, y se terminó. Le digo, yo me recuerdo hace veinte o treinta años atrás, nosotros empezábamos el día en el banco, y cuando abríamos el banco, estábamos ochenta por ciento abajo. ¿Qué significa abajo? Porque el banco tenía un nivel de encaje que yo ya sabía que yo tenía que cubrir ese ochenta por ciento con caja para estar en cero, y a partir de ahí empezar a prestar. Porque el gobierno de Alfonsín nos había legado una cantidad de encajes obligatorios sobre los depósitos enorme, ¿me entendés? ¿Qué pasó en la historia? Gran parte de esos encajes se transformaron en nuevos bonos. ¿Ok? Sí, sí. Y lógico, y a partir de ahí... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que las LELIC se vayan a transformar en bonos. No, pero que no hay una bonita. Lo que estoy diciendo es que es manejable. No hay una bonita. Yo coincido con vos. Bueno, por eso yo retruco lo de Nielsen, puse lo de Nielsen al aire, porque lo quiero retrucar. Quiero decir, no hagamos de esto una cuestión, no despertemos en la gente la sensación de pánico de que esto va a terminar en una infernal bola de nieve como el año pasado, porque acá estos títulos lo tienen los bancos. El central bien sabe cuál fue el banco que bajó las LELIC y compró dólares, lo tiene bien identificado. A minuto a minuto. Está en todo su derecho a hacerlo, no digo que no, pero bien sabe cuál es cada uno. Y segundo, creo que acá el Banco Central y el gobierno hizo un gran error, que fue bajar la tasa de interés del 60 y pico al 40... Aparentemente muy rápidamente. ...en 10 días. Y eso fue lo que se motorizó en una cuestión de que se movieron un poquito los mercados emergentes, entre China, qué sé yo, y trajo una revaluación de monedas a América Latina. ¿Qué otros temas te preocupan de hoy, Hugo? Me preocupa, y por ahí voy preso, y cuando termine el programa, pero bueno. No, lo voy a criticar fuerte al juez Ramos Padilla. Ajá. Me preocupa que un juez ventile cosas que debería mantener en reserva ante todo el mundo solamente por hacer un show político. Quedó claro. Todo un show político. Quedó claro que fue así. Es más, él puede ventilar, inclusive pasó audios, pero la idea es voltear a Stornelli. Sí. Pero él no lo puede decir porque él dice que Stornelli fue una víctima de D'Alessio. Entonces, arma toda esta estructura de D'Alessio, gran espía y gran conspirador, acompañado inclusive de hijos de diputados, etcétera, etcétera. Ahora, trata de abonar que este gobierno espía al resto de la gente. Digo, como hacía el batallón militante, como sucedió siempre. Pero que públicamente lo diga en el Congreso de la Nación, en una exposición como la que hizo, rodeado únicamente de kirchneristas, a mí me parece que es... No es para un juez. No es para un juez, exactamente. Ahora vos dirás, ah, qué tipo de conservador este que cree que los jueces hablan por sus fallos. Sí, yo diría que sí. Y sí. Bueno, digo, me voy a ocupar de eso. ¿Te sorprendió el viaje de Cristina a Cuba? Y no, si está enferma la hija, me parece lo más natural del mundo. Y sobre todo, aparentemente, tiene un problema... De estrés. Sí, pero no sé si Cuba es el mejor lugar para tratarlo. Pero bueno, es una cuestión estrictamente personal. Desde ya que, como Cristina, le saca punta política al lápiz, de modo permanente... Le gusta a Cuba. Dio a conocer ese mensaje, que algo vamos a escuchar después, muy dramático, bien... Bien Cristina. Bien coacheado por alguna actriz que le responde. Como dijo Suárez, yo la tomaría. Y verdaderamente, verdaderamente, Cristina hace una manifestación política de la enfermedad de la hija. Seguro, seguro. Y la verdad que siento mucho que la chica no se pueda estabilizar. Pero bueno, es mayor de edad, no es la nena. Sí, sí, sí. Dice, no, la metieron en una asociación ilícita el mismo día que murió el padre. Pero no es que la metieron. Cristina, vos la metiste de directora de tu compañía. Obvio. Que hoy está sospechada. Y a toda persona que tiene responsabilidad en una empresa, al menos le caben las generales de la ley, de que ante una quiebra tiene que quedar inhibido, o se le afecta el patrimonio, o como en este caso puede perder la libertad. Así que me parece que... ¿Y todo porque está enferma? ¿O se enfermó por eso? Bueno, lo hubieras pensado antes si hicieras la mamá. Hoy había todo tipo de versiones. Esperemos a ver qué son. No, yo sé que hay un montón de cosas y no quiero decir porque... No, pues son versiones. El destino es lo que en todo caso genera algún tipo de... Según dicen, hace 15 días ella ya está allá en Cuba. Sí, claro, claro. Y ahora viejo la madre para ver un poquito qué pasa. Bueno, lo tenés a tu co-equip, pero hoy no. Sí, viene un ratito Néstor y vamos a hablar de todo esto. Después está todo el tema político, ¿no? De Macri, de Córdoba, de Tucumán. Sí, pero siempre lo mismo. Sí, siempre lo mismo, pero bueno, ahí... Van pasando esta... Ahora que deshazte lo del Brexit, qué limbo, ¿eh? Y lo del Brexit, lo del Brexit que es inconcebible. ¿Viste? El grado de... El grado de... Improvisaciones, todo. ¿De qué? De improvisación, yo diría de... No sé, de desorden mental. Sí, sí, es un desvarío. De parlamentarios que el día anterior votaron una cosa, ayer votaron al revés. Sí, sí, es un desvarío. Es decir, el otro día la apretaron mal a Teresa May. Te voy a dar el número, lo tenía anotado por acá. Bueno, no sé, como ciento y pico de votos para salir del Brexit. Sí, 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 sí. Ella dice, bueno, vamos a hacer una nueva votación, a ver si salimos el 29 o no. No, ahora todo lo que... Y ayer, 302 a 308, dice, no, hay que negociar. Hay que negociar, hay que extender los plazos. ¿De la Unión Europea? Sí. ¿Por la radio? Bueno, en la radio no me pueden ver por ahí. Me ven a través del stream. La Unión Europea le va a cortar la manga. Sí, 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 porque ya le había dado este 29 de marzo como una fecha límite, digamos. Pero además es un desconcierto. Sí, es un limbo, es un limbo, es un limbo. Pero bueno, mientras tanto la economía británica... Bueno, hay algunos números que si esto llega a pasar tal cual como está previsto, dice que puede caer entre 5 y 7 puntos el Producto Bruto Inglés. De si esto avanza en la medida en que se cree. Por lo tanto, el tema político, yo creo, yo creo que si no logran extender los plazos, va a haber un... Yo no descarto una prórroga de la Unión Europea en esto, por una cuestión... Le van a poner la soga del huello hasta las 0 horas del día 29. Sí, correcto, y después vemos. Eso me parece que va por ese lado. Hay dos notas que yo recomiendo leer. Una la leí completa. Es un cable de AFP, complementado por la corresponsal de Clarín en Londres. Ya es hora de que el Congreso pare este circo. Es un reclamo de la City londinense, nada menos. Claro. Y habla de circo, mirá vos. Y después hay otra, que sí la escribe María Laura Viñolo, que no la pude leer, pero el título es muy significativo. Los británicos se enfrentan a la ruptura con miedo y agobiados. Claro, claro. Porque si nosotros de acá no entendemos... Imagínate lo que están ahí. Pero no, es un tema re importante, muy importante. Ayer hablamos con el embajador Rodolfo Gil. Ah, sí, me dijiste. Porque el hombre tiene una experiencia diplomática bastante amplia. Y está en la página de internet, el que la quiera escuchar la puede oír. La nota dice Gil que verdaderamente fue todo un dislate que lo impulsó Cameron para tratar de sostenerse diciendo que la gente no va a votar a favor de quedarse en la Unión Europea. Le salió mal, se dio vuelta y lo empastó ahí después con todas estas... Le contó el gobierno. Bueno, ¿cuántas veces se toman medidas políticas improvisadas esperando salir de un atajo, viste? Ah, cring. Sí, sí, ¿no? Y después terminamos enlodados y enchastrados hasta acá. Bueno, gente, sigan con Hugo. Ahora viene Néstor y todo su equipo en Periodismo Diario. Después viene Carlos Cleric y sigan en la mañana informativa de comedios. Yo mañana a las 8 de la mañana con... A ver, a ver con qué nos depara el día de hoy, ¿no? Dicen que con un índice de inflación del 4%. Bueno, veremos a ver con qué... Hoy se da a conocer, así que... Veremos a ver qué pasa. Y vamos a estar con toda la información en el último día de la semana. Que tengan buen jueves y nos vemos mañana. Chau. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Víctor.